Bienvenidos, nuevamente vamos a mirar el tema de los modelos de planificación estrategia de las relaciones públicas existen dentro de las relaciones públicas varias formas en las que nosotros podemos planificar de manera estratégica las relaciones públicas ahora mismo de todos los modelos que existen y que usted puede visualizar en algunos documentos que si los revisa en bibliotecas o en el mismo internet vamos a mirar uno de los modelos más antiguos y que resulta ahora mismo para los relacionistas públicos bastante eficaces porque permite mirar y permite planificar de manera concreta y estratégica el tema de las relaciones públicas entonces vamos a mirar el modelo RAISE, el modelo RAISE es John Marx quien lo inventó en 1963 cuando lo publicó por primera vez en este año pues sus siglas están en inglés pero traducidas al español significan investigación, acción, comunicación y evaluación que son cuatro factores importantes que debemos tener o que se podrían considerar dentro de la planificación de las relaciones públicas entonces por qué aplicamos y por qué les estoy dando a conocer el modelo RAISE por qué hemos escogido este para darla a conocer ahora mismo el modelo RAISE lo que se fundamenta principalmente es en dirigirse o en planificarse a través de los objetivos es decir, el modelo RAISE toma en cuenta, considera y planifica todas aquellas estrategias de comunicación basadas en los objetivos que la institución tiene es decir, que si mi institución tiene como objetivo prioritario llegar a hacer, a posicionarse institucionalmente en la venta de de productos estéticos a lo mejor o en alguna alguna empresa de fabricación de 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 productos de algún producto X si nuestra empresa quiere repuntar hacia llegar a lo mejor a mercados internacionales entonces nosotros en función de ese objetivo principal que tiene la institución comunicacionalmente planificamos y vamos a mirar cada uno de estos de estos factores, qué significa investigación, qué haríamos en este proceso de la investigación pues en este en esta etapa nosotros como relacionistas públicos pudiésemos hacer una definición y análisis de los problemas qué es lo que la institución está teniendo en ese momento, cuáles son sus deficiencias y de qué manera se pudiesen solucionar también podemos hacer nosotros una evaluación de la situación real de la empresa no solamente comunicacionalmente sino también mirar cuáles son las falencias entre alta gerencia y medios mandos a lo mejor y mirar de qué forma o cuáles son las debilidades de la institución debemos, es importante que en este proceso de investigación también consideremos a aquellos públicos externos como nos están mirando desde afuera para ello podemos aplicar estudios de opinión, encuestas o inclusive mirar otras estrategias modernas que ahora mismo nosotros las tenemos los focus group que los podemos aplicar para hacer estos estudios de opinión luego podemos también realizar actividades como recopilación de bases de datos vamos a descubrir como les comentaba cuál es el problema, cuáles son los problemas o el mayor problema o las carencias que la institución está teniendo en ese preciso momento, en la actualidad luego en el segundo en el segundo ya escalón vemos el tema de la acción aquí se producirá haríamos nosotros una recopilación de toda la información ya pero un poco más profunda miraríamos qué tipo de información nos está, nos sirve, qué tipo de información no es que si los datos recogidos son la base para plantearse el programa de actividades, qué es lo que de toda esa investigación previa, qué es lo que nosotros podemos ya podernos a replantear todas aquellas actividades que vamos a realizar y en esta etapa de acción también vamos a considerar de manera integral todas las secciones de la institución, no solamente podemos considerar una en este caso que pudiese ser la alta gerencia con la que nosotros siempre estamos trabajando sino más bien considerar todas las secciones involucradas dentro de la institución en la tercera fase de comunicación llevamos a nosotros ya vamos a tener un bastante claro cuál es la la cantidad o qué tipo de medios de comunicación estamos teniendo para poder fortalecer toda la comunicación institucional cuáles son los procesos de comunicación institucional que tenemos con los públicos, identificar, analizar, mirar qué es lo que tenemos internamente tenemos boletines internos, tenemos estafetas, tenemos correos o sitios web internos entonces en este proceso, en esta etapa de comunicación vamos a mirar cuál es el proceso de comunicación que todas estas herramientas o estos canales tienen y finalmente en este proceso de comunicación también vamos a hacer una difusión de la información de acuerdo a las estrategias planteadas que las debemos hacer en la etapa de la acción, en la etapa de la acción ya nos planteamos las estrategias que actividades vamos a resolver a realizar y en la etapa de la comunicación vamos a hacer esta difusión de aquella información o de aquel contenido que nosotros queremos dar a los medios de comunicación y finalmente la etapa de la evaluación, en esta etapa nosotros vamos a mirar cuáles son los resultados del proceso obtenidos, qué es lo que, de qué forma se lo ha trabajado internamente, cuáles son, me voy a evaluar inclusive yo como relacionista público y voy a mirar cuáles son los resultados que se alcanzó, cuál fue o en qué nivel está la calidad del trabajo que yo realicé, inclusive veíamos que la fase de la evaluación es una de las fases que muy pocas veces se la utiliza dentro de las instituciones, pero la fase de la evaluación puede ser una de las de las fases así como la inicial del diagnóstico de la investigación, la fase de la evaluación puede ser muy importante porque nos permite conocer cuáles son los resultados alcanzados, nos permite hacer una comparación de lo que estábamos y de lo que estamos actualmente, entonces en este sentido la institución pues podrá a través de inclusive del mismo feedback que hablábamos podríamos lograr una mayor sinergia entre la institución y los públicos. Estos son, este bueno, de manera resumida este es el modelo RACE que nos puede ayudar a planificar mejor la comunicación dentro de la institución. Muchas gracias. 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 Gracias.